hola gente bonita de youtube qué tal la nueva entrada aquí refrescando la imagen de tu canal de referencia encantado de traerte barbies para conocer barbies para descubrir barbies raras barbies de colección entre barbies de regulares y alguna vez de vez en cuando las de la play line y esta ocasión me llena de felicidad poder compartirles tres maravillosas personalidades hechas en barbie de esta serie que está increíble me encanta esta serie todo se las están arrebatando es la serie que se llama mujeres que inspiran y les digo que está increíble porque mattel está utilizando moldes de cara que nunca se habían visto y con bastante semejanza a los verdaderos personajes wow hoy les traigo tres muñecas de la colección amelia arhart flores nightingale y eleanor roosevelt así que sin más tardar les presento la primera de estas tres flores nightingale ella siguió una carrera en enfermería una vocación que creía que era su deber moral en 1850 se propuso mejorar la eficiencia y los estándares del hospital en la atención al enfermo al paciente llevando una lámpara siempre con ella durante sus rondas en la guerra de crimea llegando el título de la dama de la lámpara brindando consuelo y compasión a los soldados gravemente heridos dato curioso flores nightingale fue la inspiración del señor henry donnan el fundador de la cruz roja que quedó en presionado con la labor altruista de flores dating el que tal nuestra muñeca florence nightingale llega con una recreación del uniforme del siglo 19 que usaban las enfermeras que atendían a los soldados gravemente heridos como de repente vemos en las películas tiempo después postrada en una cama por una enfermedad crónica nightingale se negó a darse por vencida y utilizó su formación como estadística para escribir libros que pusieron en marcha reformas en la atención sanitaria guau a ella le debemos casi la formación de todas las enfermeras de hoy en día en 1860 estableció la nighting training school continuando con la educación de enfermería mientras cambiaba las actitudes negativas hacia las mujeres que ingresaba a lo largo de su vida flores nightingale siguió utilizando su impulso e inteligencia para convertirse en la pionera de la enfermería moderna y por supuesto ya aquí está su review y 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 Gracias por ver el video. 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 La perseverancia de Eleanor Roosevelt, quien ganó el título de primera dama del mundo por su arduo trabajo y dedicación a los esfuerzos humanitarios, redefinió el papel de la mujer en la política y la vida pública. Barbie celebra a Eleanor Roosevelt y su increíble impacto con una muñeca coleccionable y completamente articulada, creada a su semejanza y con un cuerpo curvilíneo. Vamos a sacarla ya. Ya ustedes saben que me encanta guardar el papel china. Me encanta hacerlo este de todos ustedes. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Está hermosísima! Y aquí, aquí está su revista. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos una de las tragedias aéreas más extrañas de la aviación que ya quiero compartirles. Oigan, esta Barbie cuando salió, su precio, ¡29 dólares! Hoy en día la he visto venderse hasta en más de 300 dólares americanos. ¡Wow! Amelia Earhart es una aviadora estadounidense en la ciudad de Chinson, Arkansas, en los Estados Unidos y desapareció en el Océano Pacífico el 2 de julio de 1937, a la edad de 39 años. ¡Ay, qué joven! Ella es famosa en particular por haber sido en junio de 1928 la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en avión. Y luego en 1932 la primera mujer en cruzarlo sola. ¡Wow! Amelia siempre se apasionó con los aviones y con volar. Ya en octubre de 1922 Amelia consiguió su primer récord de altitud al volar a 14.000 pies, algo así como 4.267 metros de altura. Para 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, siendo la decimosexta mujer en recibirla. ¡Yes! En abril de 1928 Amelia recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. El capitán Rayleigh le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico, acompañando a otros dos pilotos hombres. Llegaron a Burryport, en el sur de Gales, sin escala. La misma Amelia reconoció que todo el trabajo lo hicieron los pilotos, pero al llegar allá, los reporteros los ignoraron a los otros pilotos y la abordaron completamente, totalmente a ella. Fue la sensación. Su fama creció muchísimo en los medios de comunicación y hasta publicó un libro que se llamó 20 horas 40 minutos. Ella contrajo matrimonio en 1931 con George Palmer Pullman. A esta altura de su vida, ella sentía que era la oportunidad de hacer un vuelo sola por el Atlántico, pues otras mujeres estaban ya a punto de intentar. Y George, su esposo, la estimulaba para mantener su nombre en primer plano. ¡Qué buena mancuerna! Hasta 1932, nadie, nadie había hecho un viaje en solitario. Entonces, ella haría el viaje desde Terra Nueva y Labrador, allá en Canadá, hacia la Gran Bretaña. El 20 de mayo realizó el viaje. Ella llevaba solamente un termo con sopa y una lata de jugo de tomate. Bien decidida ella. En esa travesía, Amelia impuso marcas, más marcas para una primera mujer. Primera mujer en hacer un vuelo solitario del Atlántico. Primera persona en hacerlo dos veces. La distancia más larga volada por una mujer sin parar. Y el récord por cruzarlo en el menor tiempo. ¿Qué tal? Los reconocimientos para Amelia en todo el mundo se acumularon. ¡Wow! Hasta que llegó la trágica travesía alrededor del mundo. Amelia y su copiloto partieron de Los Ángeles hacia Florida, el 21 de mayo del 37. El primero de junio salieron de Miami y su primer destino fue San Juan, Puerto Rico. De ahí volaron a Carepito, al sur de Venezuela. Luego se fueron hacia Sudamérica con rumbo hacia África y el Mal Rojo. Desde ahí realizó un vuelo inédito en la historia de la aviación hacia Karachi, en Pakistán. Después se dirigieron rumbo a Calcuta el 17 de junio. Posteriormente sus destinos fueron Rancún en Birmania, también visitó Bangkok, Singapur, Bandung. ¿Por qué les menciono todo esto? Pues eso era realmente algo que nunca para la época, en el periodo que ella vivía, que nunca nadie había hecho. Además, una mujer. Era una mujer la que lo lograba. ¡Wow! Y requete, ¡wow! Es por eso que Mattel hoy le rinde homenaje en su serie Mujeres que Inspiran a esta increíble pionera de su época, Amelia Earhart. Te invito a ver su review. ¿Listos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Bangdung, en la isla de Indonesia, Amelia enfermó de disentería. Salí de allí el 27 de junio hacia Darwin, en Australia, donde mandó los paracaídas de regreso porque, según ella, no serían necesarios en lo que restaba del viaje. El registro indica que llegó a Papua, a Nueva Guinea. En ese lugar se comunicó con The Herald Tribune, el periódico de la época. Las fotos la mostraban a ella enferma y cansada. Partió de ahí el 2 de julio. Se cree que el avión tenía 2.000 galones de combustibles para 20 o 21 horas más de vuelo, pero la situación atmosférica no era la más favorable. A las 7.20 reportó su posición a 232 kilómetros al suroeste de las islas Nukumano. A las 8 hizo su último contacto de radio y dijo que el avión volaba en curso hacia la isla de Howland. Sin embargo, nunca se supo el rumbo que siguió tras alcanzar Nukunamu. A las 19.30 se recibió el siguiente mensaje, KHA-QQ, llamando a Litasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está acotando. Y a las 20 horas con 14 minutos, el guardacosta recibió el último mensaje dando su posición. Hacia las 21 horas con 30 minutos, determinaron que el avión pudo haberse estrellado en el mar. Y entonces comenzó la búsqueda. Se ha establecido que el aeroplano cayó de 56 a 160 kilómetros de la costa de la isla Howland. Se vislumbró una chalupa, pero al final no se encontró nada. De acuerdo con los expertos, se cree que el avión pudo haber flotado debido a los tanques que estaban vacíos, a los tanques de gasolina. El presidente Franklin Roosevelt autorizó la búsqueda con 9 barcos y 66 aviones. Alrededor del 18 de julio, el rastreo fue abandonado en el área de Howland. El esposo de Amelia, George Putman, buscó más ayuda para continuar, pero las esperanzas de encontrarlos con vida fueron ya inexistentes. De su desaparición ha habido multitud de teorías acerca de su final, así como expediciones en búsqueda de sus restos. En enero del 2018 se publicó un estudio científico que reexaminó restos óseos descubiertos en 1940 y asegura que Amelia murió como náufrago en la isla Nikumaroro, donde se encontraron los huesos, a medio camino entre Hawái y la isla Salomón. Siendo así, se habría terminado el misterio de una de las grandes, más grandes tragedias aéreas y extrañas de la historia de la aviación. Pues ya está amigos, estoy muy muy emocionado de poderles compartir otro video de esta vasta colección que quiero compartirles semana con semana. Si aún no te has inscrito, hazlo porque traigo muchísimas sorpresas más. Y suscríbete también para nuestro Keep Away que ya vienen los resultados pronto si no sabes de qué te estoy hablando. Ve y mira mis videos para que veas qué es lo que te puedes ganar aquí en tu canal. Muchísimas gracias por su preferencia, dejen su like, comenten eso, me encanta leerlos como siempre comenten y por supuesto suscríbanse. Soy tu amigo Luis Tadeo y de aquí hasta allá les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, bye.